Hola a todos. Hoy vamos a hablar de algo muy importante y cercano a mi corazón. ¿Saben cuánto me encanta reír y sonreír? Una sonrisa puede iluminar el día de cualquiera. Nuestras sonrisas son muy importantes. No solo nos hacen ver bien, sino que también nos hacen sentir bien. Le muestran al mundo cómo nos sentimos. Una sonrisa puede expresar felicidad, amor y hasta gratitud. Cuidar nuestros dientes también es importante. Una buena higiene dental es clave para mantener esa sonrisa brillante. Nos ayuda a tener sonrisas sanas durante mucho, mucho tiempo. Visitar al dentista regularmente y cepillarse los dientes dos veces al día son hábitos esenciales. Esto no es solo para adultos como yo. Los niños también deben aprender la importancia de cuidar sus dientes desde temprana edad. También es súper importante para los niños. Enseñarles a cepillarse correctamente puede prevenir problemas dentales en el futuro. Empezamos a aprender sobre higiene dental cuando somos pequeños. Es una lección que nos acompaña toda la vida. Es como aprender el abecedario o cómo atarse los cordones de los zapatos. Son habilidades básicas que todos necesitamos. Cepillarnos los dientes los mantiene limpios y fuertes. Usar hilo dental y enjuague bucal también ayuda a mantener una buena salud bucal. Es algo que todos podemos hacer para mantenernos sanos. La higiene dental es una responsabilidad compartida por toda la familia. Cuidar nuestros dientes es algo para toda la vida. No importa la edad, siempre es importante mantener una buena rutina de cuidado dental. Es como un viaje divertido. Hacer de la higiene dental una actividad familiar puede ser muy entretenido y educativo. ¿Y saben qué? Incluso hay un día especial solo para celebrar las sonrisas saludables y las herramientas que nos ayudan a conseguirlas. Así que celebremos nuestras sonrisas y cuidemos de ellas todos los días. Prepárense para celebrar. El primero de noviembre es el día del cepillo de dientes. Es un día para celebrar nuestros cepillos de dientes. Son los superhéroes de nuestras bocas. Puede que estén pensando, ¿por qué el primero de noviembre? Bueno, es el día después de Halloween. Halloween es una época de dulces deliciosos y azucarados. Así que es el momento perfecto para recordar a todos que deben cepillarse. Este día especial viene de una campaña llamada Bocas Saludables. Quieren que todo el mundo tenga una sonrisa sana. Y todo empieza con un cepillo de dientes limpio. Aquí hay algo muy importante que deben saber. Cuidar nuestros dientes no se trata solo de tener una sonrisa bonita. Se trata de nuestra salud en general. ¿Sabían que nuestras bocas están conectadas a todo nuestro cuerpo? Cuando no nos cepillamos los dientes, pueden crecer bacterias malas. ¡Qué asco! Esto puede provocar problemas como las caries, pero también puede provocar problemas de salud más graves. Estamos hablando de problemas cardíacos, diabetes e incluso algunos tipos de cáncer. Cuidar nuestros dientes es como cuidar todo nuestro cuerpo. Es como darnos un gran abrazo de adentro hacia afuera. Hablemos de los cepillos de dientes. Estos pequeños instrumentos que usamos todos los días tienen una historia fascinante y muy antigua. Esos pequeñines han existido durante mucho, mucho tiempo. De hecho, los primeros registros de herramientas para la higiene dental se remontan a miles de años atrás. Estamos hablando de hace mucho tiempo atrás. Desde las civilizaciones antiguas, la gente ha buscado maneras de mantener sus dientes limpios y saludables. La gente siempre ha querido tener los dientes limpios. Desde los egipcios hasta los romanos, todos tenían sus propios métodos y herramientas. Hace mucho tiempo la gente usaba ramitas para limpiarse los dientes. ¿Se imaginan eso? Estas ramitas eran conocidas como masticadores. Masticaban los extremos hasta que se deshilachaban. Este proceso creaba una especie de cepillo natural. Estos extremos deshilachados actuaban como cerdas. Aunque rudimentarios, eran efectivos para eliminar restos de comida y placa. No era perfecto, pero era un comienzo. Con el tiempo, las técnicas y materiales fueron evolucionando. Con el tiempo, la gente se volvió más creativa. Empezaron a experimentar con diferentes materiales y diseños. Empezaron a usar cosas como huesos de animales. Estos huesos eran tallados y adaptados para ser usados como herramientas de limpieza dental. E incluso púas de puercoespín. Estas púas eran afiladas y podían ser usadas para limpiar entre los dientes. ¿Te imaginas meterte una púa de puercoespín en la boca? ¡Ay! Aunque suene doloroso, era una solución ingeniosa para la época. Por suerte, los cepillos de dientes han recorrido un largo camino desde entonces. Hoy en día, tenemos cepillos de dientes modernos, con cerdas suaves y diseños ergonómicos que hacen que la limpieza dental sea mucho más efectiva y cómoda. Sección 5. De los palitos de máscara a las maravillas eléctricas. Los cepillos de dientes han cambiado mucho a lo largo de los años. Desde los tiempos antiguos hasta la era moderna, la evolución ha sido fascinante. Hemos pasado de los palitos de mascar, que eran simplemente ramitas usadas para limpiar los dientes, a las maravillas eléctricas que conocemos hoy. El primer cepillo de dientes que se parecía al nuestro, se inventó en China en el siglo XV. Utilizaba cerdas del cuello de un cerdo. Estas cerdas eran bastante duras y no tan higiénicas como las que usamos hoy. Después, en los años 1900, la industria de los cepillos de dientes experimentó un gran cambio. Se inventaron las cerdas de nylon. Esto lo cambió todo. Las cerdas de nylon eran más suaves, más duraderas y mucho más higiénicas. Las cerdas de nylon eran más suaves e higiénicas, lo que hacía que el cepillado fuera mucho mejor y más cómodo para las personas. Hacían que el cepillado fuera mucho mejor, permitiendo una limpieza más efectiva y una mejor salud bucal. Hoy en día, tenemos todo tipo de cepillos de dientes. Tenemos cepillos manuales, cepillos eléctricos y cada uno tiene sus propias ventajas, e incluso cepillos que reproducen música. La tecnología es increíble. Estos cepillos no solo limpian nuestros dientes, sino que también hacen que la experiencia sea divertida, especialmente para los niños. Nos ayuda a cuidar aún mejor nuestros dientes, asegurando que mantengamos una buena higiene bucal, y una sonrisa saludable. Con cada avance, el cepillado de dientes se vuelve más eficiente y agradable. Sección 6. Cepillarse te convierte en un superhéroe. Es hora de hacer que el cepillado sea divertido, especialmente para los niños. Podemos convertir la hora del cepillado en una aventura. Imagina que tu cepillo de dientes es un superhéroe. Combate a los malvados bichos del azúcar. Incluso puedes ponerle a tu cepillo de dientes un nombre chulo como Capitán Chispas o el guardián de los dientes. Deja que tus hijos elijan sus propios cepillos de dientes. Hay muchos colores y personajes divertidos para elegir. Cuando los niños estén entusiasmados con sus cepillos de dientes, estarán más entusiasmados con el cepillado. Sección 7. Dos minutos para una super sonrisa. Cepillarse durante dos minutos enteros puede parecer mucho tiempo, pero podemos hacerlo divertido. ¿Qué tal si ponemos un temporizador? Incluso puedes encontrar cepillos de dientes con temporizadores incorporados. Otra idea es cepillarse los dientes junto con los niños. Les encantará cepillarse los dientes contigo. Conviértanlo en un asunto familiar. Recuerda llegar a todos los rincones de tu boca. Cepíllate la parte superior, los lados e incluso la lengua. Cepillarse la lengua ayuda a eliminar las bacterias que causan el mal aliento. Sección 8. Canta para tener unos dientes sanos. Cantar hace que todo sea más divertido, ¿verdad? Bueno, también puede hacer que el cepillado sea más divertido. Hay un montón de canciones pegadizas sobre el cepillado de dientes. Puedes encontrarlas en internet o incluso inventar las tuyas propias. ¿Qué te parece esta? Cepilla, cepilla, cepilla tus dientes al menos dos veces al día. Cepilla, cepilla, cepilla tus dientes para mantener alejados a los bichos del azúcar. ¿Lo ves? Cepillarse puede ser una fiesta en tu boca. Sección 9. Los hábitos saludables comienzan desde pequeños. Nunca es demasiado pronto para empezar con unos buenos hábitos dentales. En cuanto salga el primer diente de tu bebé, es el momento de empezar a cepillarlo. Utiliza un cepillo de cerdas suaves y una pizca de pasta dentífrica con flúor. Haz del cepillado una parte de tu rutina diaria. Al igual que no te irías a la cama sin un cuento para dormir, no dejes que tus hijos se vayan a la cama sin cepillarse los dientes. Sección 10. Padres, ustedes son los ayudantes del ratoncito Pérez. Padres, ustedes juegan un papel muy importante en la salud dental de sus hijos. Ustedes son los ayudantes del ratoncito Pérez. Pueden hacer que el cepillado sea divertido y fomentar hábitos saludables. Lleven a sus hijos al dentista con regularidad. Es importante empezar con las revisiones dentales a una edad temprana. El dentista puede detectar cualquier problema a tiempo y dar a sus hijos una sonrisa feliz y sana. Recuerden que ustedes son los modelos a seguir más importantes para sus hijos. Cuando vean que ustedes se cuidan los dientes, ellos querrán hacer lo mismo. Sección 11. Hagamos que cada día sea el día del cepillo de dientes. El día del cepillo de dientes es un divertido recordatorio para cuidar nuestros dientes. Pero no nos quedemos ahí. Hagamos que cada día.